Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante reacción de Gulumbaktas a Barbaktas, ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las cosas nunca se calman en el mundo de las celebridades. La tensión entre el apuesto actor Barbaktas, que ha llamado la atención recientemente, y su bella esposa Gulumbaktas, llegó como una bomba a la agenda de la revista. El hecho de que Barb, que asistió a un evento especial anoche, no estuviera acompañado por su esposa Gulumb, sino por su compañero de Seth Yamur Yuxel, causó revuelo. La dura respuesta de Gulumb y sus declaraciones fueron suficientes para sacudir la agenda. El exitoso actor Barbaktas ha causado un gran revuelo con los proyectos en los que ha participado recientemente y ha creado una amplia base de fans. Sin embargo, el hecho de que estuviera acompañado por su coprotagonista Yamur Yuxel en lugar de su esposa Gulumb en una invitación especial a la que asistió anoche atrajo la atención de todos. Mientras Barb, que mostró momentos íntimos con Yamur Yuxel frente a las cámaras de los periodistas de la revista, dio respuestas breves y evasivas a las preguntas, esto enfureció mucho a Gulumbaktas. Después del evento, las imágenes de Barb con Yamur comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales. Acto seguido, Gulumbaktas expresó con dureza su malestar por la exposición pública de su vida privada y la actitud de Barb. Gulumb, que obviamente estaba enojado, dijo, ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Soy tu esposa o Yamur? Hizo una dura declaración contra Barb. Las palabras de Gulumb causaron gran sorpresa entre los fans de la pareja. Especialmente, esto es oficialmente una traición para mí. Eres amigo de Yamur y yo soy tu compañero de vida. Sus palabras aumentaron aún más la tensión en la relación. El hecho de que Barb aparezca frecuentemente en las páginas de la revista con Yamur Yuxel ha preocupado mucho a Gulumb. Al hacer una declaración sobre las advertencias que le hizo a Barb, Gulumb dijo, Informas constantemente a los tabloides. Esta situación me molesta mucho. Expresó claramente su reacción hacia su esposa diciéndole, Recuerda que estás casado y actúa en consecuencia. Con estas palabras, Gulumb le recuerda a Barb sus responsabilidades matrimoniales y expresa su malestar por estar frecuentemente asociado con Yamur en el mundo de las revistas. Después de estas duras declaraciones de Gulumbaktas, todas las miradas se dirigieron a Barbaktas. Sin embargo, Barb prefirió guardar silencio sobre este tema. Esta actitud del guapo actor, que no hizo ninguna declaración contra las reacciones y advertencias de su esposa Gulumb, es seguida con atención por sus fans y la prensa sensacionalista. El silencio de Barb planteó la cuestión de si realmente hubo un malentendido como dijo Gulumb. Se espera con ansias ver cómo terminará esta tensión entre la pareja. Este incidente entre Gulumb y Barb podría suponer un grave punto de ruptura en la relación de la famosa pareja. Especialmente el hecho de que Barb esté a menudo al lado de Yamur Yuxel y que sus nombres se mencionen más en el mundo de las revistas ha enfadado mucho a Gulumb. Muchos fanáticos comenzaron a observar la relación de la pareja después de la dura declaración de Gulumb. Aunque algunas personas piensan que este incidente es exagerado, las reacciones de Gulumb muestran que el incidente es mucho más grave de lo que pensábamos. Tras el incidente, muchos comentarios surgieron en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios argumentaron que Gulumb Bactas tenía razón, otros argumentaron que la participación de Barb en el evento con un solo colega no debería ser tan importante. Si bien hubo divisiones entre los fanáticos de Gulumb y Barb, era motivo de gran curiosidad cómo el dúo resolvería esta situación. Aún no se sabe cómo se reflejará esta tensión en la relación de pareja. Sin embargo, la dura declaración de Gulumb Bactas y la actitud y el silencio de Barb Bactas pueden causar una seria ruptura en su relación. Si bien estos vientos fríos entre la pareja continúan por ahora, se espera con impaciencia qué tipo de declaración hará Barb o cómo se recuperará de esta situación en los próximos días. Este incidente, que sacudió la agenda en el mundo de las revistas, parece dar de que hablar desde hace algún tiempo. ¿Cómo afectará a su futuro este punto de ruptura en la relación de Barb y Gulumb Bactas? Todas las miradas están puestas en esta famosa pareja por ahora. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.